Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación explicaré una estrategia que puede ser muy efectiva cuando nuestra cuenta es pequeña voy a explicar una técnica que puede ser muy eficaz para crecer una cuenta pequeña en bolsa y a que me refiero cuando hablo de una cuenta pequeña en bolsa me refiero a un valor en cuenta entre 500 y 5000 dólares una cuenta pequeña es aquella que se sitúa entre los 500 y los 5000 dólares pero incluso esta técnica te puede ser muy útil si el valor de tu cuenta es de 100 dólares, 200 dólares o 400 dólares presta mucha atención por favor porque esta técnica la utilicé fuertemente cuando comencé a construir mi portafolio cuando comencé a construir mi capital vamos a suponer que el valor en cuenta, vamos a suponer que el tamaño de nuestra cuenta es igual a 1000 dólares americanos ese es el valor que consignamos en la cuenta con el broker el objetivo principal cuando nosotros comenzamos a invertir es alejarnos de este valor original nosotros tenemos que tirar hacia adelante y alejarnos rápidamente de la cantidad de 1000 dólares no es para el caso de este ejemplo pero podrían ser 500 dólares, 2000 dólares, 4000 dólares o 5000 dólares nuestro objetivo es alejarnos rápidamente de esa cantidad ¿por qué nuestro objetivo debe ser alejarnos rápidamente de este valor original? porque nosotros debemos entender esa cantidad como un sinónimo de pobreza tenemos que alejarnos del valor de 1000 dólares porque eso es pobreza nos tenemos que alejar de la pobreza nos tenemos que dar la oportunidad de realizar la transición entre la pobreza y la riqueza y 1000 dólares es pobreza pero además existe una razón mucho más importante y es que cuando nosotros comenzamos a hacer trading en bolsa cuando nosotros comenzamos nuestra operativa como trader y cuando nuestra cuenta es pequeña como es el caso del 99% de los traders que comienzan su operativa en bolsa cuando nuestra cuenta es pequeña es muy fácil perder todo el valor de nuestra cuenta es muy fácil que a través de sucesivas transacciones perdamos completamente el valor de nuestra cuenta para muchas personas 1000 dólares puede ser todo el dinero que tienen en su vida para muchas personas 2000, 3000, 4000 o 5000 dólares puede ser todo el dinero o todos los ahorros de su vida por lo tanto será muy significativo para este nuevo trader si pierde todo ese dinero probablemente si lo pierde se perderá también la oportunidad de beneficiarse de un negocio que puede ser muy lucrativo y por lo tanto probablemente se pierda la oportunidad de lograr su propia libertad financiera es bastante fácil cuando comenzamos perder el capital original y como es bastante fácil perder nuestro capital original será bastante fácil que rápidamente seamos expulsados del mercado y que probablemente también nunca volvamos al mercado porque nos dará miedo volver a perderlo todo y es por esta situación que ofrezco esta técnica que ofrezco esta estrategia cuando comenzamos nuestro objetivo es aumentar significativamente nuestras probabilidades de éxito tenemos que hacer que cada una de nuestras transacciones tengan una alta probabilidad de éxito y la técnica que les enseñaré a continuación tiene una probabilidad entre el 80 y el 85% de éxito y esto yo no lo leí en algún libro esto no fue que alguien me lo comentó o esto no fue que yo lo vi en algún seminario esta técnica tiene una alta probabilidad de éxito porque cuando la he utilizado esta ha sido la tasa de éxito que me ha ofrecido yo tengo anotado el histórico de todas mis operaciones de trading y de inversión desde el año 2008 en las ocasiones en las que he utilizado esta técnica que les voy a enseñar en esas ocasiones en el 85% de las veces he tenido beneficios en el 85% de las ocasiones he tenido éxito y por lo tanto es una estrategia muy valiosa para crecer rápidamente nuestra cuenta y por lo tanto será una estrategia muy valiosa para alejarnos rápidamente de nuestro valor original en cuenta entonces lo primero que tengo que decir es que cuando nosotros comenzamos nuestro negocio como traders o como inversionistas nuestro principal objetivo el principal objetivo el principal objetivo de cada una de nuestras transacciones será únicamente realizar operaciones con una elevada tasa de éxito con una elevada probabilidad de éxito y desde mi experiencia desde la experiencia obtenida a través de mi operativa a lo largo de todos estos años entiendo que la mejor manera de aumentar significativamente nuestras probabilidades de éxito será únicamente realizar transacciones en situaciones extremas de los precios ¿qué quiere decir esto? que únicamente deberíamos comprar cuando los precios nos ofrezcan situaciones de sobreventa o de excesiva sobreventa en el corto plazo y que únicamente deberíamos vender cuando los precios nos ofrezcan excesiva sobrecompra o precios demasiado altos en el corto plazo ¿cómo vamos a identificar si los precios están excesivamente bajos o si los precios están excesivamente altos? esta situación esta anomalía del mercado la vamos a identificar a través de un indicador que se llama el RSI es un indicador técnico que en nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube ya hemos explicado en algunas ocasiones es un indicador que es muy útil anota esto este indicador es muy útil únicamente en el gráfico diario no utilices el indicador técnico RSI en otros marcos de tiempo como gráficos de 30 minutos 4 horas 2 horas gráficos semanales o mensuales el indicador técnico RSI únicamente es útil en gráficos diarios en ese tipo de gráficos nos ofrece con alta probabilidad de éxito los niveles en los cuales probablemente en el corto plazo los precios están excesivamente bajos y los niveles en los cuales los precios muy probablemente están excesivamente altos entonces vamos a utilizar el indicador técnico RSI como nos dice el RSI si los precios están excesivamente bajos o si los precios están excesivamente altos cuando el RSI nos diga que desde el punto de vista de este indicador técnico y desde el punto de vista de la escala que utiliza este indicador técnico cuando el RSI se sitúe en niveles menores o iguales a 20 puntos en esta situación los precios estarán muy sobre vendidos o en esta situación los precios estarán excesivamente bajos de la misma manera cuando el RSI nos ofrezca niveles iguales o mayores a 85 puntos en esta situación los precios estarán excesivamente altos que quiere decir si los precios están excesivamente bajos o excesivamente altos en el corto plazo generalmente cuando las tendencias comienzan a ser bajistas nos ofrecen movimientos bajistas organizados movimientos bajistas que llegan a ser lentos caídas que son muy organizadas sin embargo a medida que este movimiento bajista se hace largo y a medida que este movimiento bajista comienza a visitar niveles críticos para el mercado el mercado en algún momento comenzará a entrar en pánico ¿por qué el mercado comienza a entrar en pánico? porque muchos operadores y muchos traders han realizado con anterioridad operaciones de compra o operaciones largas utilizando el apalancamiento por lo tanto a medida que los precios comienzan a caer las garantías por las cuales se realizaron esas operaciones apalancadas esas garantías se comienzan a deteriorar o lo que es lo mismo esas garantías comienzan a perder valor entonces las pérdidas originadas por esas operaciones apalancadas comienzan a deteriorar las garantías o el colateral utilizado para respaldar esas operaciones con apalancamiento entonces a medida que los precios retroceden esas garantías se ven deterioradas y los traders y los inversionistas que están apalancados se ven forzados por el mercado a cerrar las posiciones cuando los operadores y los traders se ven forzados a cerrar obligatoriamente esas operaciones porque sus garantías ya no son suficientes o porque el broker ejecuta lo que se denomina un margin call a medida que eso ocurre al mercado entra el volumen y el mercado encuentra velocidad ¿por qué al mercado llega el volumen? pues simplemente porque el mercado ha entrado en pánico y muchos operadores tienen que ejecutar el stop loss de forma obligatoria cuando entra el volumen también encontramos velocidad y es cuando el mercado encuentra velocidad cuando enfrentamos estos movimientos bajistas verticales y rápidos después de un movimiento bajista organizado llega el caos llega el pánico y el pánico encuentra el volumen y el volumen nos lleva a la velocidad la velocidad ocasiona estos movimientos bajistas verticales y rápidos generalmente estos movimientos bajistas verticales y rápidos son volatilidad es una fuerte volatilidad bajista generalmente cuando se presentan estas fuertes volatilidades bajistas estos movimientos generalmente se convierten en movimientos culminantes en movimientos de finalización ¿qué quiere decir esto? que generalmente después de un movimiento bajista organizado si llega esta fuerte volatilidad bajista generalmente esta volatilidad bajista anticipa la finalización del movimiento bajista ¿por qué frecuentemente estos movimientos son culminantes? ¿o por qué frecuentemente estos movimientos son de finalización? porque sencillamente cuando ocurren estas fuertes volatilidades los precios se sitúan en niveles de sobreventa en este caso desde el punto de vista del RSI ¿qué ocurre cuando los precios se sitúan en el corto plazo? escúchame bien por favor en el corto plazo en situación de sobreventa lo más probable y esta es una probabilidad de entre el 80 y el 85% lo más probable es que después de que los precios encuentran velocidad y se sitúan en niveles de sobreventa lo más probable es que los precios nos ofrezcan desde este nivel de sobreventa nos ofrezcan un rebote alcista vertical y rápido y estos rebotes que se denominan rebotes técnicos estos rebotes técnicos pueden llegar a ser muy pero que muy rentables estos rebotes técnicos pueden llegar a ser muy pero muy rentables y dependiendo del nivel de apalancamiento que estés utilizando con este tamaño del capital dependiendo del apalancamiento que estés utilizando estos rebotes técnicos nos pueden ofrecer beneficios de entre 200 y 400 dólares por supuesto que cuando nosotros dividimos 400 dólares entre 1000 dólares estamos obteniendo una valorización o un beneficio equivalente al 40% de nuestro capital utilizando este tipo de operativa nosotros podríamos pasar rápidamente de 1000 dólares a 10.000 dólares y esto nos situaría en un nuevo nivel esto nos situaría en un nuevo nivel desde el punto de vista de nuestro dinero pero también desde el punto de vista de nuestra mentalidad nuestra mentalidad irá creciendo a medida que nosotros obtengamos beneficios y a medida que nosotros acumulemos éxitos en nuestra operativa pero aquí esto tiene un pelín de dificultad la clave para que este tipo de operativa tenga éxito es que tú calcules de forma correcta la sobreventa tiene que ser niveles iguales o menores a 20 puntos para para la sobreventa tiene que ser y lo repito porque esto es muy importante no sirven 30 puntos no sirven 40 puntos no sirven 25 puntos no sirven 35 puntos no sirven nada de eso tienen que ser niveles menores o iguales a 20 puntos porque cuando los precios se sitúan desde el punto de vista del RSI en niveles menores o iguales a 20 puntos en esta situación las probabilidades son cercanas al 85% las probabilidades de que de tener éxito entonces nosotros en esta situación cuando identifiquemos estos niveles de sobreventa en esta situación debemos ejecutar una operación de compra y en ese momento estaremos muy cerca de un fuerte rebote técnico cual es la probabilidad de que estemos cerca y de que efectivamente ocurra ese rebote técnico la probabilidad es del 85% pero aquí la clave será la siguiente por favor presta mucha atención cuando ocurra efectivamente este rebote técnico inmediatamente debemos vender para capturar el beneficio que nos ofrece este rebote técnico será un gran error si tú compras de forma correcta ocurre el rebote técnico y te quedas comprado porque muy probablemente después de un fuerte movimiento bajista ocurre el rebote técnico y vuelve a bajar a esto se le denomina la caída del gato muerto es como si un gato muerto cayera desde un edificio él cae prácticamente muerto pero por reflejos salta y definitivamente cae muerto si nosotros nos quedamos con esta operación seguramente los precios como nosotros mismos deberíamos hacer encontrarán vendedores y continuará con el movimiento bajista será una figura de continuación bajista debemos aprender a comprar para crecer rápidamente nuestra cuenta únicamente únicamente en situación de sobreventa niveles menores iguales a 20 puntos 15 puntos 12 puntos 18 puntos 9 puntos nuestras probabilidades de éxito serán muy altas y esto nos permitirá alejarnos rápidamente de nuestro capital original que son mil dólares americanos nosotros debemos vender inmediatamente ocurre el rebote técnico y tomar el beneficio si nosotros logramos acumular muchas transacciones de 200 de 300 de 400 o incluso de 500 dólares podremos visitar rápidamente podremos llegar rápidamente a la cantidad de 10 mil dólares y cuando lleguemos a la cantidad de 10 mil dólares ya tendremos que utilizar otra estrategia porque allí ya estaremos en otro nivel ya tendremos que utilizar otra estrategia para continuar creciendo rápidamente tendremos que cambiar esta estrategia pero de la misma forma que nosotros nos podríamos beneficiar de un fuerte movimiento bajista nosotros también podemos intentar beneficiarnos de un fuerte movimiento alcista generalmente los movimientos alcistas comienzan de una forma muy organizada el mercado sube gradualmente pero en algún momento los novatos y los inversionistas y los traders que no son profesionales y que no se han educado y que por lo tanto no saben lo que hacen y no saben calcular los niveles correctos de entrada y los niveles correctos de salida los no profesionales comenzarán a ver que estamos en tendencia en ese momento entrará el volumen entrarán los novatos el volumen al igual que cuando la tendencia es bajista el volumen será acompañado de la velocidad movimientos alcistas verticales y rápidos los movimientos alcistas verticales y rápidos por supuesto que son una señal de fuerte volatilidad alcista frecuentemente después de una tendencia alcista estas fuertes volatilidades alcistas se convierten en movimientos culminantes o en movimientos de finalización finalización de que? de este movimiento alcista frecuentemente al final de esta volatilidad los precios se sitúan en situación de sobrecompra que quiere decir sobrecompra en términos de RSI como ya lo habíamos mencionado desde el punto de vista del RSI únicamente deberemos entender sobrecompra o como niveles de precios excesivamente altos niveles de RSI iguales o superiores a 85 puntos en este tipo de situaciones la probabilidad de éxito también será muy cercana al 85% en esta situación cual será la estrategia si los precios están excesivamente altos pues lógicamente la estrategia deberá ser vender porque en estas situaciones será muy probable que estemos muy cerca de un fuerte retroceso en los precios este retroceso en los precios se puede mostrar como una volatilidad bajista del corto plazo simplemente el mercado debido a la sobrecompra se verá tentado a tomar beneficios y ocasionará este retroceso en el corto plazo la clave para tener éxito también en esta transacción será por supuesto que calcular de forma correcta el nivel de sobrecompra el nivel correcto de sobrecompra que siempre siempre debe ser igual o superior a 85 puntos no sirven 80 puntos no sirven 70 puntos no sirven 75 puntos nada de eso sirve tiene que ser igual o superior a 85 puntos si nosotros logramos vender de forma correcta una vez ocurre el retroceso debemos inmediatamente comprar para cerrar este corto para cerrar esta operación short compramos para cerrar la transacción y con eso tomamos el beneficio estos beneficios también pueden ser muy altos aquí la clave es si nuestro capital es pequeño es muy probable que rápidamente debido a nuestra inexperiencia y muy probablemente también debido a nuestra falta de educación perdamos rápidamente el valor de nuestra cuenta porque un valor de cuenta muy pequeño como es la mayoría de los casos no ofrece el suficiente margen para darnos la oportunidad de volver a operar y de volver a operar y de volver a operar hasta que le podamos tomar el hilo a la operativa muchas veces antes de que nosotros logremos tomarle el pulso al mercado y antes de que nosotros logremos afinar nuestra operativa nuestro dinero ya sea esfumado para evitar eso únicamente debemos hacer transacciones en situaciones extremas de los mercados únicamente vender cuando estemos en situación de excesiva sobrecompra y únicamente comprar cuando estamos en situación de excesiva sobreventa esto yo no lo leí en ningún sitio nadie me lo contó yo no asistí a un seminario y me lo dijeron esto lo aprendí por mi propia experiencia de esta forma construí la primera parte de mi capital y fue una construcción muy importante porque me alejó de la pobreza me alejó de ese capital original si nosotros perdemos ese capital original probablemente sea todo el dinero que tenemos para arriesgar y probablemente pasaran muchos años antes de que podamos volver a los mercados por lo tanto lo más importante cuando comenzamos será alejarnos rápidamente de esta situación original y pasar rápidamente hacia el siguiente nivel para lograr todo esto necesitamos educación financiera para lograr todo esto necesitamos de un mentor para lograr todo esto necesitamos de alguien que haya recorrido el camino que nosotros queremos recorrer y de alguien que tenga el fruto en el árbol de alguien que tenga aquello que nosotros queremos lograr y por supuesto que en Experium te podamos ayudar esto es todo lo que te queríamos comentar recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y seguirnos también a través de redes sociales como twitter arroba Experium Markets y en nuestra página de facebook Experium.es seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima a la próxima